Como han pasado los años Pero sé muy bien Mi nombre ha escuchado También deben de saber Que todas las azallas Que este hombre ha logrado Que por los años 80 Y era el encargado Del mundo de narcos Y que forma un gran imperio Que hasta la fecha Aún sigue dando Voy a presentarme Mi nombre Rafael Caro Quintero Preguntela a sus abuelos Yo sé que más de alguno Me escuchó en el noticiero Soy considerado El jefe de jefes Y el número uno Soy destinado A provenientes de la gloria Y pa' todo el mundo La cárcel es pa' siempre Como la cadena Que ha entrevistado Bien recuerdo la pregunta Que me estaba haciendo Que me estaba haciendo A aquella señorita Yo no conseguí Lo que alcance a tener Fácil como ella desea Creo que le quedó bien clara La respuesta que le di Nada es fácil En la vida Llevo en el ser Papa Con la guerra En la guerra En la guerra En la guerra En la guerra Hoy el tiempo ha pasado La tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás Lo hecho, hecho está Así se escribe la historia Me relacionaron Con la muertona Que te de la lea Creo que están equivocados Como dice aquel corrido Yo no mate a camarera Mi sentencia se ha cumplido Después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo Para piensar bien las cosas Vengo con más experiencia Y hoy mi pelea En este grupo Esta me cambió De cana se ha petado Y aunque estoy un poco viejo Sigo siendo bien las cosas Siempre lo ha demostrado Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Respiro aire libre Y hoy estoy muy contento Visitar a mi familia Tengo mucho que contarles Tengo ganas de verlos Y hoy mi corazón Correa faié salió Y commu y viene con todo Su legado sigue activo Su apellido es caro Y el Señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo Gracias por ver el video